Yo no tomo más caballero Yo no tomo más caballero Yo no tomo más Vengo a la nena linda Que me llaman coquetona Vengo a la negra linda Que me llaman coquetona Yo me voy toda la noche Porque ella está sabrosona Y blanca como paloma Es toda muy coquetona Dice yo no tomo más caballero Yo no tomo más Yo no tomo más caballero Yo no tomo más Yo no tomo más caballero Yo no tomo más Tocate buena Tocate buena Tocate buena me sube la cabeza y que me baja por los pies coca que vuela es me sube la cabeza y me baja por los pies coca que vuela es oye coca que rica tu eres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!